Las mejores mezclas con DJ José Martínez ¡Alemonía! ¡Yes! Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, ¿por qué no engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo, ¿por qué no engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insista más Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Ayer, hoy y siempre, seguimos yendo ¡Alemonía! ¡Yes! ¿Quién es? Te extrañarás igual que yo, te extraño tan mejor Sí, y llorarás igual que yo, te estoy llorando por volverte a ver Aunque ahora otro ocupa mi lugar, aunque salve para poder regresar Me extrañarás igual que yo, te extraño tan mejor Me extrañarás cuando en las noches quieras abrigo y no esté más junto a mí Te abrazarás sola a tu almohada, pensando en mí, amor Me extrañarás igual que yo, te extrañarás igual que yo, te extraño tan mejor Me extrañarás cada mañana, me des un beso y despiérate junto a mí Y abrazarás sola a tu almohada, recordándote Recordándote, recordándote amor, recordándote Amor, amor, nada Ya baila, no, no Y la mano se ríe, y la palma, la palma, la palma para arriba Solteros con la palma, solteros con la palma Esta noche de amargura, quiero embriagarme De pena, de pena, por una mujer No es que trate de olvidarla, pues tomando, tomando Mil noches enteras, no la olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor Las mejores mezclas con DJ José Martínez Easy, mi amor, sé que lloraré Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Y primer amor no recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida nada Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor Somos Armonía 10 Una palma pa' casa arriba, tomo, tomo Suena una palma pa' casa arriba, tomo, tomo Mi noche Yo quisiera tomar y si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Y la mano arriba, la palma, la palma, la palma para arriba Gracias por venir a nuestro aniversario Gracias a ti, Lima y todo el Perú Dice Dice Como una vez que llegó con la primavera Me cansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer te levantar, pero ahora me dejas Y vuelve con su primer amor que muy lejos seco Y hoy Y hoy que me encuentro en un lugar Y la vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Y mi noche Yo quisiera tomar Y si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Y mi amor Y mi amor Sí Y ahora La mano se arriba Y ahora La palma pa' casa arriba, tomo, tomo Suena una palma pa' casa arriba, tomo, tomo Suena una palma pa' casa arriba, tomo, tomo Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado, serpiente, no andar nadie lo siente Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado, serpiente, no andar nadie lo siente En el paraíso, yo caí en tu hechizo Y apareciste cerca en las flores Te confundiste con sus dolores Te complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir mi amor Que bien fingiste que me querías Hasta llorabas cuando mentías Ya ves mi amor, derrapas tu llanto Después de habernos amado tanto Saqué la venda de los ojos He jurado, tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias Están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias Están dentro de mi ser Perú Y al Iberio se canta 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 Están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura Y no eras para mí Cuando te amé con ternura Y no eras para mí Y no eras para mí Mentira, mentira No digas que me amas es mentira Mentira, mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas, es mentira No digas que me amas, es mentira No digas que me amas Que te entide, mi amor No digas que me amas Todo empezó con mucha fe, Karen Todo empezó ya que no Ahora Karen, te amo Y esa siempre regla en mi corazón Que si me dejas sucia me dejes ver Que si te aleja por siempre me muero Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Hoy sé que me he perdido Porque eres mi roja, mi vicio mortal Una noche quiero dejar de tu cuerpo Y calmar la visión que hay en mi corazón Porque eres mi roja, mi vicio mortal Una noche quiero dejar de tu cuerpo Voy a saciar este vicio del viento Dice Mando verde Yo vi Portugal ¿Está muy suave? No más si cuáles tú, mi amor Vamos para la recena ¡Venga vamos, papi! Tú escuchas a DJ José Martínez Cumbia, 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 cumbia Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi sola, solita, solita Me dejó Óyelo bien Ay, qué rico Y la raza de la cumbia Mi amor Piensas que para ti será fácil burlarte de mí ¿Por qué me hiciste tanto daño? Porque eres mala Mala Si hubiera sabido que tú nunca me has querido Si hubiera sabido que tú nunca me has amado Si solo me ganas de tu amor Tú me dejabas Y si ese dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi sola, solita, solita me dejó Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró Me utilizo Y a mi cariño, cariño, cariño Te trotó Me enamoró Me utilizo Y a mi sola solita, solita Me dejó ¡Ojalá! Por favor Ya no te gustas de mí Me haces mucho daño ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? ¿Qué hice yo para que me lastimaras así? ¿Qué dices? Me enamoraste, me ilusionaste Ahora me dejas Sufriendo y llorando, mi amor Y llame en vagabunda Borracha y loca No me importa ¡Oyelo bien! La verdad es de la cumbia Si eres sabroso Siempre, siempre en tu corazón Que me llamen vagabunda Borracha y loca No me importa Si estoy bebiendo por ese amor Ya ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si él ya se fue Si él ya se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si él ya se fue Si él ya se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que me llame en vagabunda Borracha y loca No me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Si él ya se fue Si él ya se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si él ya se fue Ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Móvela conicta mamita rica Móvela conicta Sí, sí Móvela cadera mamita rica Móvela cadera Sí, sí Ahora quiero ver Todo el mundo Quiere mal en esta noche Los hombres o las mujeres Todo el mundo Levantando la telita Todos Armonía 10 Armonía 10 Dios mío Haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más Estos sabores Que no me inspiran Ternura Dios mío Haz que me enamore No quiero ya más Más de tiempo Quiero ese puro sentimiento Que es eterno Dos amores Dios mío Haz que me enamore Eso debe dar Que sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío Haz que me enamore Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Distinguir a la alma Ya te olvidé Ya te olvidé Porque ahora es un feliz Con mi nuevo amor Ya te olvidé Aunque no lo veas Te lo juro Y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque te es que miento Y te lo digo Por llamar tu atención Ya te olvidé Ya te olvidé Y no siento nada De lo que sentí ayer Yo por ti Ya te olvidé Ahora ya ha pasado el tiempo Y sin querer Te vuelvo a encontrar Y por eso ya no hay Me sentimiento Para volverte a amar Y si me miras Y si me miras Y quieras Que me quede Y pretendas Que me vuelva A enamorar Para rojo Con la mujer Que me quiere Te olvidé Y soy feliz De verdad Vete mujer Ya te olvidé Ya te olvidé Las palmas arriba quiero ver, todo el mundo como dice, agua, 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 en vivo Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tu por no saberme amar, yo por haberte querido Para que quieres continuar, si ya no será lo mismo Seis añicos del cristal, seis añicos del cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño O que es lo que tuvo de más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotarlo en tu libro O tal vez nunca tendrás Mi perdón, mi olvido Y por tu culpa mujer Hoy solo vivo de cantina y cantina Armonía bien Discoquieta Rosita Oye, brujero roja El cerro yo soy Y mi vida se va acabando En tragos, en noches y toma peligro Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor A mí me voy, llegó el cerro A mí me voy, llegó el cerro Póngame mi cuerpo Póngame mi boca Te quiero de venir, de venir, de venir De ver hasta morir De venir, de venir, de ver hasta morir Y por tu culpa mujer Hoy solo vivo de cantina y cantina Armonía bien Armonía bien Armonía bien Nunca sabrás Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdí dame mi amor Pero el que más sufrió Tu gozo Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Lárima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lárima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lárima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Llorarás ¡Así! Se ha aparecido en mi ventana La hago aquí con mucho amor Le echaba puero en la urala Pensé en ti su protector Ya es la mía Con los días fui de batalla Praticándole mi amor Cuanto de pronto hubo una mañana Alzando pero se marchó Tenía tuyo Tenía tuyo ¡Ay, qué dolor! Hazte sufrirme si te olor cuando te acuerdes Paloma pena, te creí buena Ahora me marchas y me dejas con mi pena Hazte sufrirme si te olor cuando te acuerdes Paloma pena, te creí buena Ahora me marchas y me dejas con mi pena La Cumbia Peruana Con DJ José Martínez Y la manito hacia arriba señores Vamos a la cantina, vamos al bar Somos los reyes de la cumbia Y con una cerveza Trataré de olvidarte El Grupo Néctar Ahora Serú A seguir bailando señores Amy O'Nosco Con una cerveza Y otra cerveza Trataré de olvidarte El Grupo Néctar Y fue a esa mujer Cambié por un rol Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Y con una cerveza Vamos a bailar A gozar La luna vigente Salud Ahora Con una cerveza Y otra cerveza Trataré de olvidarte El Grupo Néctar Y fue a esa mujer Cambié por un rol Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Y si ella fue La primera y única En mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza Y un amor Uno 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 Es el único De su bonita Dile Cuéntale Cuéntale Dile la verdad Y no le engañe más Por favor Dile la verdad, mi amor, ¿dónde está la gente? Matan mayo, la gente de Trujillo, San Pedro, Guadalupe Dile la verdad, no le calles más Venga lejito, no has dejado de querer Ay, dile que canté, soñé la que ganó Que se enamoró y rompó tu corazón Cuéntale también, que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Yo sé que no eres feliz Y Guadalupe va a cantar bien fuerte, como dice Dile la verdad, que soy el dueño No vengas, que ya no lo quieras Ay, dile que me amas, que yo soy su amor Rico, rico, sagroso Qué rico, 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 nervioso Y las manos arriba Con la palma, la palma, la palma para arriba Y nuevamente Internacional Bayanet, bayanet Estoy muy triste Tengo ganas, tengo ganas de llorar Al recordarte Te busco y tú no estás Cuando te fuiste Hasta me quise matar Ya me ignoraste Lo que me dolió más No sé lo que pasó Una aventura, no lo sé Te burlaste de mi amor Y arrancaste la vida Soy un donso de tus hijos A veces lloran por amor Como un niño sin madre Cuando no tiene un culpete Tú ya no estás ¿Dónde estarás? Te fuiste Y solo fui Una aventura Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura de ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti La aventura de ayer La aventura de ayer Y yo sin tu amor me volvería loco Y yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos, solo recordando momentos de inmenso amor Y yo sin tu amor de pena moriría Y yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi mente Más de la mitad de mi alma si me faltará tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentarme a la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres razón para fortalecerme día a día Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor Y seguimos imparables Dar y menos se guardan un pez Con sentimiento Cuando te haces te he visto sufrir Sobre mi lecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó Que nunca te correspondió Te miras como un amigo más Mientras que yo me muero por temor Solo un riñuelo de consuelo estoy Que en silencio se muero por temor Que en silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mis sueños eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Que te amo Oh, 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 oh Música Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará Consentimiento para ti Caribeños, ¡de golpe! Lo que pensaba que en el amor, todo era lindo color de rosa Pero la chica, la más hermosa, me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar, con mis cervezas quiero brindar Para olvidar mi amor, de tu falsedad Música Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará Música Música Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida se terminará ¡Somos Calientes! ¡Viquitos! ¡Perú! Pero que se pierde en el horizonte Se va como el sol en el volumen de la tarde Este día que me deja y me dice adiós Se va quedando sola la playa Que se oscurece ya sin el sol Sigo esperando pero no vienes Sigo esperándote mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres tardes que te espero Y no te veo aparecer Solo como un velero en el tambor Solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue ¡Vamos! 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 Acabando con mi corazón Es que tu amor es una trampa mujer Mentirosa y un tiroso de suerte ¡Vamos! 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 Armonía 10 Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos La divina Agua de mis ojos La divina Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Certe sin caer Yo la quiero olvidar Certe sin caer 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 Lloré por ella, que acaben a mi cumplir Cervecita, 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 cervecita Las mejores mezclas con DJ José Martínez Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a vivir Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Y aquí estamos otra vez Perú Pero ahora te canto yo Marisol Y orquesta Cumbia y sol 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 Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Tú me enseñas Para mi corazón Solo es un descalabro Cumbia y sol 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 Mira yo, no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirás Estudios Vivo el salón Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque sé que me parte el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón perdonas El engaño que contigo En tu alma, en tus palabras, en tus promesas Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que me he pedido Mira yo, no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañas con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirás ¿Dónde está la gente que le gusta la cerveza? Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme ¿Qué vienes a buscar? El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que te temes, ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará, confesaría Que somos un par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará, se convertiría en profesora De sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay licor que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Siempre primero Siempre primero Con los primeros Luchito Chávez Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papi no Papi no Papi no Largo vacilo Un puerto Papi no Caribeños de Guadalupe Ahora está la idea para pedir perdón Si nuestro amor murió, si todo terminó No sé por qué tú me trataste mal Y yo mi amor de ti, si todo lo entregué Solo me queda recuerdos de ti Tengo ganas de llorar y llorar Solo me queda recuerdos de ti Tengo ganas de llorar Lágrimas, sus lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, sus lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, sus lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, sus lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Caribeño, se va a irme Sígueme en YouTube como DJ José Martínez Gracias por ver el video